Buenas tardes, repúblicos. Hoy estamos una vez más con Pedro Manuel González, abogado en ejercicio de mucho abulengo y miembro de la Junta Directiva del MCRC, también con mucha antigüedad al respecto. ¿Qué tal estás, Pedro Manuel? Pues mira, encantado de estar contigo, como ya está empezando a ser tradición, antes de cada cita electoral, no autonómica, sino que vote toda España, pues parece que nos vemos siempre para recordar este tema tan interesante que nos vuelve a convocar. Sí, y además cada vez yo creo que con tendencia al alza, o al éxito modestamente, que vamos poco a poco parece que ganando terreno. Bueno, pues eso, precisamente el asunto que vamos a tratar hoy es la objeción de conciencia ante la designación de cargos electorales de presidente y vocal de misas electorales en estas próximas votaciones europeas. Efectivamente, ya hemos tratado este tema en otras ocasiones, pero bueno, en estas votaciones partidocráticas, el MCRC, además de apoyar como siempre desde su origen la abstención activa hasta la consecución de la República Constitucional, pone a disposición de sus asociados en su página web, que es https2.2-mcrc.es, una herramienta para que los presidentes y vocales designados para las mesas electorales puedan abstenerse también de colaborar forzosamente en su integración obligatoria en el régimen partidocrático. El fin de esta herramienta es buscar una resolución que afirme la prevalencia del derecho a la objeción de conciencia del ciudadano, supuesto ciudadano, sobre la obligación de desempeñar el cargo de presidente y vocal en las mesas electorales, a consecuencia de la creencia interna cierta, verdadera, incluso se podría decir que hasta científica, de que la actual democracia que nos venden pues es una verdadera partidocracia, ya que en ella no concurre ni la representación de los ciudadanos ni la separación de poderes de origen. Dicha herramienta es un formulario tipo de alegaciones frente a dicha designación, solicitando la exención del nombramiento en cuestión. A dicho escrito se le debiera de ajuntar como documento del mismo un certificado de asociación al MCRC suscrito por su secretario. Y se es miembro del MCRC, porque también se puede no ser miembro del MCRC y efectivamente presentar estas alegaciones en relación con el foro interno moral de que efectivamente no se está de acuerdo con esta obligación de integración forzosa en el Estado. Y luego también se debería de ajuntar, esto en todo caso, otro documento, un informe jurídico ad hoc, exponiendo la fundamentación jurídica de esta pretensión. Pedro Manuel, ¿qué nos puedes comentar en relación a esta acción? Bueno, pues esta acción es una acción que ya emprendimos, además en la que tú, Bernardo, tienes un peso protagonista en cuanto a la confección de los documentos, que fue el MCRC el primero que la inició y que hemos venido repitiendo comicio tras comicio y si bien en un principio sistemáticamente se venía rechazado, sí que es cierto que en las últimas veces ya hemos tenido alguna resolución de juntas electorales de zona que, eso sí, cuidándose muy mucho de no darnos la razón explícitamente en cuanto a los motivos alegados por razones obvias, lo que sí que han hecho ha sido estimar la causa como tal sin dar ningún fundamento, ¿verdad? Ninguna motivación. O sea, no hay alguna motivación, pero sí que han prosperado. Cuando dicen que no, dan bastante fundamentación. Cuando dicen que sí, nada, ninguno. Claro, claro, esto es algo curioso, pero bueno, al fin y al cabo, misión cumplida. Yo creo que un poco el mecanismo de pensamiento interno de estos señores es decir, uy, uy, otro de estos, vamos a decirle que sí, que nos dejen tranquilos, y si no, este tío es capaz de plantarse aquí y armarnos el pollo el día este de los comicios. Entonces prefieren despacharlo con un lacónico que sí que se acepta y ya está. Ya digo, esto es así. Es muy significativo también, yo creo, que y de justicia reconocer al MCRC esta labor, esta idea y la ejecución de la misma, por mucho que hemos oído por ahí a alguna otra asociación que son los pioneros, siendo una cuestión que eso sí que es absolutamente falso. Además, tampoco puedo dejar de decir que es muy curioso que esa misma asociación que decía que eran pioneros de esto a través de su presidente, ese mismo presidente, pues haya demitido del cargo para presentarse por un partido político. Es una situación un tanto esquizofrénica en la que esos supuestos pioneros, arrogándose esa cualidad de pioneros, que no es tal, dado que es una iniciativa del MCRC, del que se cogió simplemente sus formularios, pusieron el logo de esa asociación y lo colgaron, pues que ahora, por un lado, estuvieran haciendo esta campaña siguiéndonos a nosotros sobre la objeción de conciencia y a su vez su antiguo presidente se presente a esas mismas elecciones de las que son constitutivas las masas a las que presentan esa elección. Ese presidente que ha dimitido del cargo sigue siendo asociado de esa asociación que tiene unos estatutos muy concretos. Creo, lo tendría que comparar, porque no sé si los han cambiado o no los han cambiado, pero bueno, me da igual porque los, quiero decir, eran copiados los que hizo Eduardo Antonio García Trevijano y tú, Pedro Urnuel, también. Para el MCRC. Y, evidentemente, estar de asociado en esa asociación con esos estatutos, pues es no decidirse. A mí me parece en una situación política existencial que se plantea como un excepcional por los motivos que se dan, pero que, claro, que al final tienes que elegir entre lo uno y lo otro. Claro. Sí. Lo que no puedes estar es de asociado en una asociación. Quiero decir que no, que en la cual en su artículo 5.5 y hay más artículos, pues evidentemente va contra los principios de esa asociación. Sí. Es como si yo, por ejemplo, cojo y viene Pedro Sánchez y dice que se quiere asociar al MCRC siendo presidente del Partido Socialista, ¿no? Claro. ¿Le podríamos dejar asociarse en el MCRC? Pues entiendo que a la luz de los estatutos es como querer estar en un sitio y en el otro. Sorber y soplar. En los sitios no puedes estar. Sorber y soplar. Bueno, al fin y al cabo eso es una cuestión que a nosotros no nos atañe y si solo la he traído a colación puntualmente es por esto, ¿no? Porque esto es iniciativa y a mí me alegra que nos copien, ¿no? De verdad, y que cunda y que lo hagan, pero hombre, un poco es de justicia reconocer de dónde vienen las cosas, ¿no? O sea, ojalá nos copiaran todos, pero estaría bien. Hay que reconocer, yo pienso que ojalá fuese que siguiesen pues lo que se dice con lo que se hace. No, ya, ya. Y luego darse esa paradoja, ¿no? Que te digo que, bueno, presentar alegaciones para objetar a una mesa electoral en la que se presenta, bueno, pues parte o que compartes que alguien se presente a esas mismas elecciones. Es un poco raro, por lo menos. Bueno, en cualquier caso y lo que digo es que un año más nosotros vamos a ofrecer a quien venga, como bien has dicho tú, da igual que sea asociado del MCRC o no para darle las instrucciones oportunas. Hombre, yo animo a la asociación por un motivo fundamental. lógicamente esas alegaciones frente a las juntas electorales de zona tendrán más peso si acompañas un certificado de una asociación como es el MCRC en la que su principio, uno de sus principios de actuación y de acción es precisamente el abstencionismo a tal punto que, bueno, vienes a acreditar cuanto más tiempo lleves de antigüedad pues que esa situación no es algo que hayas inventado sobre la marcha para salir del paso por un motivo espurio disfrazado como de orden de conciencia, ¿no? Desde luego, por eso también conviene animar a la asociación y que es una oportunidad excepcional también para esa asociación. Pues bien, gratuitamente, otro año más, el MCRC a todos los que se acerquen y que tengan esta cuestión y quieran ejercer ese derecho de ejecución de conciencia se les va a asesorar. Se les va a asesorar y se les va a facilitar esos formularios de los que tú hablabas anteriormente. Luego hay un segundo paso que ya los más valientes han querido llevar a cabo que es iniciar la vía contencioso-administrativa contra las resoluciones de negatorias de la estimación de la objeción de conciencia o esa causa de exención para acudir a las mesas electorales. Bueno, ahí estamos entrando ya en una fase judicial que tiene sus costas y sus gastos y esa opción la ofrecemos la de la asistencia jurídica en esa segunda vía esa vía contencioso-administrativa el movimiento de los ciudadanos hacia la República Constitucional se la ofrece ya solamente a los asociados y que estén al corriente de pago de sus cuotas naturalmente. Hay que advertir igualmente que de la misma manera que nosotros les proporcionaremos un abogado y les proporcionaremos un procurador y no les costará un céntimo lo que sí que hay que advertir es que últimamente además pues para frenar pues este tipo de demandas los juzgados de los contencios administrativos están poniendo las costas imponiendo las costas es una cosa de la que hay que advertir porque las costas de la parte contraria la asociación no las puede asumir lo que asume son las costas de su propio defendido de la persona patrocinada por el gastos procesales propios pero lo que no podemos es asumirla de la parte contraria en el caso de condena en costas porque imagínense ustedes que nos ven y nos escuchan pues que tuviéramos un montón que ojalá por así de este tipo de demandas no puede la asociación pechar con las costas bastante es ya pechar con la postulación propia como para asumir las costas procesales de la condena del al fin y al cabo de la minuta del letrado del abogado del Estado habría que tener en cuenta aquí que serían tasaciones de costas de medidas cautelares de primera instancia de segunda instancia en apelación y que serían para arriba por casación y lo que venga por delante igualmente yo creo que también y esto no se ha planteado en el seno de la junta directiva pero yo creo que seguiríamos el mismo criterio en el caso de que se siguiera un procedimiento penal ya en última instancia de querer desobedecer igualmente esta digamos cualquier resolución judicial administrativa en este sentido entonces pues una vez más es que está contemplado hasta como delito quiero decir y no y no en el código penal sino en la propia ley orgánica del régimen electoral y eso es algo eso no se va a realizar o sea quiero decir la posibilidad es entiendo que es muy remota pero da da el matiz sustancial efectivamente de la integración forzosa en el Estado la partidocracia impuesta para que tú tengas que colaborar con ella como si fuese una religión que hay que seguir una religión civil que hay que seguir imperativamente ese liberalismo ese liberalismo quiero decir que se supone de que tú puedes elegir etcétera etcétera no no tú tienes que obedecer al Estado una relación de lo político de mando y obediencia sin que quede resquicio alguno de libertad por tu parte porque tú tienes que ir allí obligatoriamente cuando además hay mucha quiero decir con todo el clientelismo político que hay y con toda la gente que está a favor de los partidos y con él que simplemente pues quisiera ganarse un jornal ese día pues porque efectivamente necesita para que efectivamente vaya voluntariamente no coercitivamente a través de esa religión que yo a ti te quiero imponer y es que es más es una religión tal cada vez lo vemos más que si tú no la sigues eres un negacionista si se empieza por la negación además estos hegelianos del Estado quiero decir como espíritu absoluto entienden de eso de la afirmación y de la negación pues ni siquiera es posible el debate no es posible el disenso directamente es tachado de negacionista y se te puede llegar a imponer ahí está por lo menos teóricamente una pena de prisión por no acatar la integración forzosa en el Estado esto ya viene de los debates constitucionales de Weimar por ejemplo Rudolf Schmendt que era el teórico del Estado como integración Schmich en su primera etapa le seguía esto después fue Dolphus von Berger se impuso constitucionalmente a través de lo que se llama patriotismo constitucional el constitucionalismo que tú muchas veces hablas Pedro Manuel lo que llaman la democracia militante muchas veces eso es Favre Mas también estuvo apoyando toda esa historia aunque ahora ya hemos pasado más a un tema que el seniano quiero decir deportitivismo sin razón natural alguna claro se casa muy bien con estas bioideologías estatales transhumanistas que ya no es que nieguen el derecho natural y se basen mínimamente en él sino que soslayan la naturaleza humana cualquier tipo de naturaleza humana o por lo menos esa es la tendencia a través de esa legislación positiva es más fíjate dos cosas más curiosas a la luz de lo que tú expones en primer lugar lo de el hecho de que lo anómalo de que exista una pena como tal una condena penal fuera del código penal un tipo penal fuera del código penal esto ya es bastante a lo mejor hay más pero yo creo que es el único caso que conozco en el que existe una condena un delito un tipo penal fuera del código penal la ley de régimen electoral general que es esta la ley orgánica y luego otra cosa ya que hablabas tú diciendo hablabas de que era como una religión del estado pero claro eso es para lo que les conviene porque hay que tener también una cosa clara cuál es el origen fundamental y el debate de la objeción de conciencia aunque se ha venido extendiendo la objeción de conciencia por la ambigua también por otro lado pero que entiendo que favorable interpretación que se puede hacer del precepto constitucional que lo establece esto empezó con una idea muy clara y con un origen luego se extendió claro por ejemplo a los médicos en cuanto a labor total pero el origen de esto estaba en el servicio militar desde luego y el primer pensamiento de la objeción de conciencia era por orden religioso en tanto que yo me acuerdo la que se lió y ahí estuvieron las presiones internacionales al respecto con el tema de los testigos de Jehová que fueron los que fuera de España dieron un empuje cultural y de pensamiento a esta cuestión de la objeción de conciencia por la fuerza que tenían fuera de nuestras fronteras y como aquí en España en Europa los testigos de Jehová desfilaban hacia la cárcel por el motivo de la objeción de conciencia por no acudir imagínate tú si son personas que son capaces de morirse por no hacerse una transfusión de sangre cuanto más eran capaces de entrar en la cárcel por no coger un arma en contra de sus principios religiosos y luego además incluso las juntas electorales dejaron y también por motivos de orden religioso a monjas de clausura y a frailes también se acogía también por motivos religiosos la objeción de conciencia eximiéndoles igualmente de este motivo entonces cabe plantearse si muy respetables son esos motivos de orden religioso ¿por qué o qué no tienen esos motivos de orden ¿qué tienen esos motivos de orden religioso de íntima conciencia que no pueden tener los motivos de orden propiamente ideológico o político que entiendo que o incluso los de parentesco cuando tienes que cuidar de alguna persona ¿por qué es menos la razón política de no comulgar con lo que nos venden como una democracia y no lo es y participación activa con lo mismo que y sin embargo un motivo de orden religioso que no digo que sea menor pero por lo menos igual sí que se permite esa objeción de conciencia ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que es una religión del Estado a tal punto que es ecuménica ¿no? con las otras religiones que no son del Estado pero que no es nada permisiva ni ni cede ni un solo milímetro cuando de lo que se trata es del convencimiento político y de la apreciación de la realidad política y del cuestionamiento de los puntos más esenciales de lo que sustentan la bóveda de este sistema partidocrático sí no además pero bueno eso es una vertiente porque lo religioso y lo político tienen un origen un origen común ¿no? efectivamente pues eso cuando entra ya en lo político pero quiero decir por ejemplo también la objeción de conciencia en el ámbito del servicio militar ¿no? que no era tampoco no tiene por qué ser un término religioso puede también serlo ¿no? puede ser una mistura pero pero quiero decir ahí lo que fue es un movimiento social muy importante y eso al final es lo que políticamente influye también ojo puede ser con un sentido demagógico para un lado para otro últimamente se está hablando de imponer el servicio militar cuando esto se oye son vientos de guerra claro y bueno quiero decir ese es el tema es la la presión social para que tenga relevancia política ese 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 movimiento social con fuerza que se consiga políticamente en una luna por el poder esta situación de obligación forzosa coercitiva para integrarte en el estado forzosamente en la democracia militante en esa religión democrática obligatoria pues podamos echarla para atrás como se hizo con el servicio militar obligatorio en eso es lo que estamos y eso creo que es lo lo más importante que si todos hacemos esto que si conseguimos que cunda el ejemplo pues vamos a poder llegar seguramente a que esos zapadores del estado de esos de los partidos que sabiendo que no son partidarios netos de la libertad política seguramente que incluso alguno de ellos asumiera esa cuestión también sería posible de esa misma manera es decir la cuestión es conseguir la hegemonía en este sentido e ir conquistando este tipo de parcelas de esta manera y ya digo y hasta el punto de que ya el grado sumo es la transformación de esa objeción de conciencia en verdadera insumisión cuando has agotado ya todas las vías que eso ya ese es el puesto reservado para los valientes y que sería ya pues aún así después de agotadas todas las instancias no presentarte allí con todas las consecuencias que no es exigible que no es exigible cada uno quiere decir no hace de menos a quien no opte por esa por esa solución o por esa vía sino que existen otras muchas como plantarte ahí con camisetas con el mensaje de no voto que como bien sabes tú Bernardo pues ya hay incluso jurisprudencia no es así sobre sobre este tema en el que no se puede entender como una como un delito electoral sí sí no es que lo más curioso de todo es que por ejemplo la sentencia hay una sentencia del tribunal constitucional por el tema de la ley de partidos bueno y que dice dice que nuestro ordenamiento es la sentencia 48 barra 2003 del tribunal constitucional y viene a decir que nuestro ordenamiento no tiene cabida un modelo de democracia militante esta religión este constitucionalismo ¿no? que hemos hablado en el que se imponga no ya el respeto sino la adhesión positiva al ordenamiento y en primer lugar a la constitución entre paréntesis ya que todo su contenido puede ser objeto de reforma constitucional esto sería un debate aparte quiero decir pero ahí lo está diciendo pues esta integración forzosa en una partidocracia militante es justamente lo que ocurre cuando te obligan a tu vida a colaborar en estas votaciones y ojo y lo recordamos otra vez les llamamos votaciones y no elecciones porque quienes dicen son los jefes de los partidos de acuerdo con el procedimiento que hay en el partido y nosotros ratificamos o no ratificamos el menú de la hamburguercería que nos presenta la lista de partidos confeccionadas por esos jefes lo único que podemos hacer es ratificarlas y luego lo que tú también decías ¿no? que si finalmente pues estas alegaciones no son son desestimadas pues cabe otra acción posible ¿no? es decir a la mesa electoral con una camiseta de yo no voto ¿no? que sería pues como esta a ver si se ve bien sí bueno lo que pone que sin representación sin separación de poderes sin democracia pues yo no voto ¿no? bueno vas a esa mesa y efecto al respecto de jurisprudencia como has comentado que avala esta acción como perfectamente legal hay dos sentencias por ejemplo la audiencia provincial de Vizcaya con el tema de cuando la antigua Rivatasuna no me acuerdo como se llamaba en aquella época ¿no? pues una vez que finaliza el plazo de la campaña electoral utilizan pues pancartas el día de la celebración de las elecciones pues solicitando la abstención en general y dice que eso no es un acto de propaganda no es punible y es perfectamente legal de acuerdo con el que efectivamente el tribunal constitucional cuando hemos dicho que dice que no cabe un modelo de democracia militante si no cabe un modelo de democracia militante ¿por qué me obligas a servirte forzosamente si yo no milito? ¿me explico? y luego también hay una sentencia en la audiencia provincial de Barcelona de 2011 y dice pues lo mismo que cuando unos carteles colocados en la madrugada de las jornadas de elecciones autonómicas pues no es un acto de propaganda entonces por eso entendemos que efectivamente si se presentas con esta camiseta pues no estás haciendo ningún acto de propaganda electoral porque precisamente además lo que dices no te estás decantando de acuerdo con ninguna facción estatal sino que efectivamente estás diciendo que no se vote ya está que acto de propaganda electoral yo no propago nada para que votes a nadie yo lo que digo precisamente es que no votes exactamente es el tema muy bien pues yo creo que hemos tocado todos los palos ¿no? sí no sé sí bueno en cualquier caso cualquier duda cualquier cuestión pues nos pueden contactar por los canales habituales del MCRC y en la medida de nuestro conocimiento pues les echaremos una mano les auxiliaremos en lo que seamos capaces y sepamos hacer perfecto perfecto eso es eso es en lo que sepamos donde muy bien Bernardo muy bien Pedro Manuel pues un fuerte abrazo un fuerte abrazo también a todos los repúblicos que nos vean y pues bueno mucho ánimo y hasta la República Constitucional y libertad política colectiva hasta la República Constitucional hasta luego hasta luego hasta luego que nos vean